Te vuelve loco tu perro, no sabes de qué manera educarlo. Tranquilos porque llega Aldo Sechi con un consejo que te hará mucha, mucha utilidad. Hola amigos, ¿cómo les va? Aldo Sechi les habla, como no puede ser de otra manera, aquí en Canal 8 a través de Show Animal. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Hoy te voy a hablar de una raza en especial que genera muchos problemas de conducta, mucha gente nos llama y es un perro que es maravilloso, una raza maravillosa. Yo particularmente tengo dos, se portan excelentemente, que son el caniche. El caniche es una raza de moda que todo el mundo lo quiere, pero que no soporta ese pequeño maltrato que le sabemos propinar cuando lo humanizamos, que es no otra forma de tratarlo como un niño. Recordemos, los perros son como niños, pero no son niños, no son humanos, son perros. ¿Qué significa que son como niños? Que hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que mimarlos también, pero también hay que ponerles límites. Si no le pones límites a tu perro, tu perro, ¿qué va a pasar? Se va a jerarquizar y cuando se jerarquice, no va a saber qué hacer con ese poder y eso lo va a generar grandes dosis de estrés que se van a manifestar en problemas de conducta. El caniche es una raza especial, por eso, porque está considerado una de las razas más inteligentes de todas las razas. Para que tengas una idea, dentro de los estudios de las razas más inteligentes, el caniche está entre los primeros cinco lugares. Vas a ver que entrenar un caniche y educarlo es algo tremendamente simple y un caniche educado es el mejor perro de compañía para vos o para tus hijos que puedes tener. Es una raza excepcional, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Si no lo haces bien, tu perro se siente estresado y en la estrés le genera altos problemas de conducta que son las quejas que hace la gente, pero no son por culpa de la raza, sino por culpa de la gente. Como te decía en un momento, hay muchísimos caniches extraviados, muchísimos. Entonces, una cosa que te digo, si tenés un caniche, educalo. Si lo educas, la posibilidad de que se te escape se minimiza, porque también un perro cuando se escapa siempre decimos, ¿por qué se escapó? Porque seguramente no estaba conforme con la casa donde vivía. Por más que en esa casa durmiera en la cama, estuviera al frente del calefactor en invierno, al frente del aire acondicionado en verano y le dieran todos los gustos. Pero recuerda, tenés que poner límites para que el perro se sienta contenido y de esa forma se sienta confortable, no de un punto de vista físico, sino de un punto de vista psicológico. Pero un consejo que no está de más es hacerle la chapita identificatoria. Las llenas, se las pones al collarcito, le das una vueltita de cinta para que no se abra y se pierda el papelito y vuelva a tener tu perro dentro de tu casa marcado. Pero si se escapa aquel que lo encuentra, que de hecho pasa mucho y constantemente, que es encontramos a los perros, buscamos a sus dueños, pero no los podemos encontrar. Si tu perro se te escapa y tiene esa plaquita, el que lo encuentre te va a llamar por teléfono y prontamente tu perro va a volver a tu casa y tu casa se va a reencontrar con vos, que sos la familia humana de él. Es un consejo simple que no tiene nada que ver con la educación, pero que va a salvarte tu perro y va a parar esta horda de perros en la calle, esta horda de perros de caniches extraviados que no encuentran a sus dueños. Esto ha sido todo por hoy. Como te recuerdo, mi nombre es Azo Osechi. Y gracias por seguirnos aquí en Show Animal. Nos vemos en una próxima jornada. Bye, bye. Nos vemos. Y cuando lo que importa es la salud de tu mascota, nosotros presentamos la sección veterinaria. Hola, muy buenos días, Show Animal. En esta oportunidad vamos a hablar de la automedicación de nuestras mascotas, tanto felinas como caninas, de antiinflamatorios, antipiréticos comunes, de acceso libre a las farmacias y que la mayoría de las casas se encuentran. Vamos a hablar de diclofenac, ibuprofeno, paracetamol y la aspirina. Vamos a arrancar con el diclofenac, que es una droga muy nociva para los felinos y los caninos, en donde nuestra mascota produce vómitos con sangre, diarreas con sangre, nos da fallas renales también y alteraciones del sistema nervioso central, como es depresión neurológica, nos puede dar hasta convulsiones y el coma. Y en casos más severos, hasta la muerte de nuestro animal, tanto canino como felino. La otra medicación muy común y con síntomas parecidas es el ibuprofeno. El ibuprofeno nos da signos neurológicos también, como ataxia en algunas convulsiones, nos puede dar vómitos con sangre, diarreas con sangre y hasta fallas renales severas, en la mayoría agudas, y que generalmente requieren de una internación del animal, tanto canino como felino. La otra medicación es la aspirina. La aspirina es un medicamento muy común en nuestra casa y que generalmente se la damos por alguna dolencia a nuestro canino y felino. Y en estos animalitos puede llegar a producir hasta necrosis hepática, nos puede llegar a dar falla renal, nos puede dar disminución de la agregación de plaqueta, aplasia medular y hasta signos neurológicos, y hasta úlceras en estómago e intestino. Como vamos a notar esto, la aspirina vamos a notar que nos vomita un poquito de sangre, una diarrea con sangre, podemos tener incluso hasta cierta anemia que es no regenerativa, y hasta un sangrado mínimo o sangrado grave. En este caso va a requerir sí o sí la hospitalización de nuestro animalito. El otro medicamento es el paracetamol. Paracetamol, el paracetamol tanto pediátrico como el de adulto usado para humanos, es muy tóxico para nuestros animales, sobre todo para los felinos. Este produce desde fallas renales, necrosis hepática, y también nos puede llegar a dar alteraciones en los glóbulos rojos que son los eritrocitos. En estos, en los eritrocitos, sobre todo en los felinos, produce el paso de una hemoglobina a metahemoglobina. Que esta característica de la metahemoglobina es que no tiene capacidad para transportar oxígeno en la sangre, y por lo tanto no llevar oxígeno a los principales órganos. Y entramos en una hipoxia celular, en donde vamos a tener hipersalivación, taquicardia, taquimnea, una coloración violácea, azulada de las mucosas, que eso es cianosis. Entonces, vamos a tener que llevar nuestro animalito a la consulta veterinaria. Generalmente, de estos cuatro medicamentos, los cuatro van a requerir una buena intervención veterinaria. Y un consejo que les doy desde acá de la veterinaria, traten de no automedicar a sus animalitos con medicaciones de humanos. Y ante cualquier duda, o si tienen la certeza de que le han dado uno de estos cuatro medicamentos, traten de concurrir rápido a una clínica veterinaria para no tener problemas con sus macotas. Esto es todo por hoy, muy feliz domingo, y nos vemos en la próxima. Y va llegando el momento de cerrar un nuevo domingo con el Gracias Gigante a toda la provincia, por la enorme compañía que nos brindan. Nos vamos, Oscar. Bueno, estamos yendo, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos por compartir esto, Soda Animal. Muchas gracias por todos los saludos, que cuando vamos por la calle, Alejandro, siempre ese aliento que nos dan para que sigamos recorriendo esta provincia. Así que muchas gracias y será hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. Hablando de abrazos y de gracias grandes para Maxi y para Fernanda, de la gente amiga de Turín, de Fiat. Abrazo grande por estar siempre junto a nosotros. Nos vamos, hablando de Fiat, a recorrer la provincia. Y volvemos el próximo fin de semana, sábado 10.30, domingos, 11 horas, aquí en Tele 8 juntos, haremos un nuevo show animal. Hasta el próximo, gracias.